Música Cosméticos 3B Escuela Tule Pinzón conquistó el campeón de campeones en la categoría libre femenil del fútbol municipal multiservicios La Pilarica. Las comandadas por Orlando Pinzón superaron tres goles por dos a Rojo Caram Constructora en una intensa final celebrada en la cancha del Estadio Municipal Dr. Juan Navarro Escoto. Las Celestes llegaron a último partido de la temporada como campeonas de liga, título que precisamente le ganaron a las Cebras, monarcas del torneo de Copa. Solo tuvieron que transcurrir cinco minutos para que las comandadas por Orlando Pinzón cristalizaran su dominio y lo hicieron por medio de su goleadora Lluvia Avilés. En base a su mejor manejo de balón, las 3B aumentaron la ventaja al 16 cuando Aides Sarmiento mandó un servicio que, echó, a la defensa y fue aprovechado por Lluvia Avilés quien con un remate de cabeza venció a la guardameta. Pese a la desventaja, las constructoras no bajaron los brazos y al 33 encontraron su recompensa, cuando Alejandra Olaiz aprovechó un rebote para concretar el descuento. Ya en la segunda parte, Tule recuperó la ventaja al minuto 10 con un tiro libre de Michel Ortiz. Las de negro y blanco le pusieron emoción al cierre del encuentro, ya que a cinco minutos del final, Jindeliza Ulibarría marcó el segundo de su equipo, con un remate dentro del área tras un tiro de esquina. Por las ganadoras jugaron, Paola Félix, Aides Sarmiento, Alondra Rodríguez, María Liera, Isamar Escalante, Jessica Palafox, Michelle Ortiz, Livia Bojorquez, Wendy León, Lluvia Avilés y Andrea Esparza. Las ganadoras alinearon a, María Gasteum, Julio Gasteum, Jindeliza Ulibarría, Romina Guzmán, Liliana Ramírez, Dariana Gil, Cristina Avilés, Claudia Alcantar, Alejandra Olaiz, Raquel Luna, Mitzi Cruz y Milvia Corrales. En esta nota A.